De vuelta con más contrastes y lo prometido es deuda, hace minutos mostramos a Tigra, una niña bellísima, una perrita pero que le ha dado y le ha abierto el corazón a muchas personas con una historia muy particular y es que precisamente queremos hablar en estos contrastes comenzando el lunes de la gran fiesta animalista que se vio el día de ayer por la paz y la vida y también posicionar desde ya la etiqueta un año de amor infinito. Ya nuestra misión Nevado cumple un año y eso nos llena de orgullo, fuimos nosotros la tribuna que comenzó con toda esa información a animar también los medios de comunicación tanto públicos como privados para que esta misión pues se hiciera una realidad. Yo quiero que brindemos un fuerte aplauso a todos los colectivos de la misión Nevado, son ellos con su gran corazón y su desinterés quienes han recibido a tantos animalitos de la calle, quienes han brindado también ese amor, ese cariño pero sobre todo digo que lo más importante es que le han regalado una familia y que esa familia con esa nueva presencia, ese nuevo integrante, bueno ahora sonríen más, disfrutan más. Y esa es la idea de nuestra misión Nevado, estoy muy contenta de que estén aquí, gracias por traernos alegría a nuestros estudios, salud a Eulalia Tavares, presidenta de esta misión y a Ruth Muscus, ella es del colectivo Nevado de la Candelaria. Un placer mujeres, gracias por acompañarnos, tres mujeres en acción hoy partiendo y hablando de todo ese trabajo. 12 de enero ya prácticamente hablamos de un año de nuestra misión Nevado y nos sentimos orgullosos del trabajo que se ha hecho, gracias por estar aquí, bienvenida. Bueno muy alegres el día de hoy, cumple un año del lanzamiento, la misión Nevado, bueno de todo lo que hablamos, un año de amor infinito. Ayer en vísperas del cumpleaños del aniversario de la misión hicimos la fiesta animalista en la plaza de Parque Carabobo, emblemática pues porque una plaza que en un momento determinado por la violencia fue destruida, pues la tomamos como una fiesta animalista en compañía de la comunidad, en compañía de todo el equipo nevadista y los colectivos nevados que impulsaron pues todo este movimiento en favor y en protección de los animales. Tuvimos una jornada hermosísima donde la participación de los niños fue fundamental y de la familia, porque el animal pasa a ser un miembro de la familia, hicimos una jornada de adopción hermosa, este tuvo, incluso tuvimos 37 adoptados entre perros y gatos y compartiendo obras de teatro, pintacaritas, globomagia, junto con todo el equipo nevadista, los colectivos y la familia en general. Fíjense que yo comenzaba y cualquiera puede decir pero Marina es que le pasa, como le va a decir a un animalito niña o mujer y es que ya ellos forman parte de nuestro día a día, quien no tiene historias de amor con sus animales, quien no tiene esos momentos digamos preciosos con sus animales. Vamos a aprovechar de arrancar hoy en Contrastes una propuesta que bueno nació hace minutos aquí con la misión Nevado, de enviar a nuestro correo pautascontrastesbtv.com esas historias de amor con sus animales, vamos a sensibilizar el corazón de aquellos que todavía lo tienen un poco duro y hacen cosas terribles con los animalitos, no solamente en Venezuela sino en el mundo entero. Así que vamos a aprovechar estas historias con nuestros animales, esas fotografías que nos hacen sentir, bueno, que forman parte de nuestra familia Ruth. ¿Cómo ha sido el caso del colectivo La Candelaria? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Tienen el mismo tiempo de la misión Nevado o ya ustedes traían un trabajo arduo de años? Sí, nosotros venimos trabajando desde hace más de un año, aproximadamente casi dos años y comenzamos las jornadas en la Plaza Candelaria, todos los domingos estamos allí puntualmente. Ese es un punto estratégico donde damos los animalitos en adopción, se da atención veterinaria, bueno, lo más importante que realizamos allí es la parte de adopción, donde invitamos a la comunidad, a la población en general a rescatar un animal, a darle una familia, a darle amor. Amor, este, un animal no importa que es la edad que tenga, de cualquier edad ella puede ser adoptada, un animal adulto, queremos promover eso, quitar el mito de que un animal adulto no es adoptable, si es adoptable, un animal donde recibe amor, él está. Qué buena. Amor y atención. Suelta tigra, déjala que pasea por el estudio, que se divierta, porque bueno, ella se siente así, allí como un poco encerradita, pero ella quiere investigar el lugar. Hablamos de esta historia hermosa, conjuntamente con el colectivo La Candelaria, la tigra fue abandonada en la Plaza Candelaria junto con sus cachorritos, la rescatamos con la misión y bueno, amamantó sus cachorritos y no solamente, sino que fue generosa y amamantó tres camadas de cachorritos abandonados. Y bueno, hoy es la reina del Centro Veterinario Integral allá en Nuevo Cielo. ¿Actividades para esta semana de celebración? Ya comenzaban con la fiesta del día de ayer, por cierto, ¿cómo les fue? Bueno, 184 animales atendidos, 37 adoptados y bueno, una actividad hermosa con los niños y con la familia. Además de eso, vamos a estar el día miércoles en el Centro Veterinario Integral de Nuevo Circo. Vamos a estar haciendo una mega jornada de adopción, invitamos a toda la familia. Tenemos en refugio en este momento, en Nuevo Circo, 156 perros y 52 gatos adoptables, esperando una familia para la cual formar parte. Vamos a estar jueves y viernes en una mega jornada de esterilización masiva, invitamos también a la comunidad a acercarse, incluso en estos días para anotarse y programar la esterilización de sus animales. Y el sábado vamos a hacer una jornada de callapa alimentaria, ¿no? Hay que rescatar la figura, posicionar la figura del perro y el gato comunitario. El refugio es un espacio temporal. La idea es que hay animales que hacen vida en el kiosquito, en la bodega de la esquina, entonces respetarlos y hacer rutas que definamos junto con la mesión nevado y la comunidad de los colectivos nevados para que podamos alimentarlos y garantizarles unas condiciones de vida dignas. Yo digo que una familia, y sobre todo en el caso de los niños y las niñas que adoptan un animalito para su hogar, yo digo que debe cambiar ya la rutina de esa familia, incluso debe convertirse en una familia más armoniosa, más unida por el tema del cuidado que merece ese animalito. Esto es una iniciativa que podemos tomar nosotros los padres y las madres, si tenemos las condiciones, digamos, maravillosas para atender a esos animalitos, y poner eso en práctica, generarle también responsabilidad a nuestros niños y niñas, tantos valores que pueden crecer a través de un animal en casa. Bueno, muy importante eso, ¿no? Primero le genera responsabilidad al niño o a la niña, pero además de eso, en el clima de paz y vida, ¿no? Estamos enmarcados en el movimiento por la paz y la vida justamente porque la violencia vinculada a los animales generalmente es un proceso previo de insensibilización para la violencia contra los humanos, ¿no? Entonces la idea es generar en nuestros niños ese amor y esa sensibilidad para que a futuro, bueno, vayamos estando una patria digna, feliz, alegre y en paz, ¿no? Yo tengo acá un regalito que nos hicieron llegar y queremos mostrarlo. Esto es del Tano, estas imágenes. Sí, cómo no. Estoy totalmente segura. Aquí las tenemos. El camarada Tano. Con esta cámara. A ver, ustedes me dicen para mostrar aquí también, primer orden, es la supervivencia de nuestra especie en el planeta, el cambio climático, como decía ayer, con un poema de los indígenas de Sudamérica. Después de que no haya ni un pez para comer, entonces los poderosos del mundo tendrán que comerse su dinero. Aquí vemos además una ilustración del Tano, a quien le mandamos nuestro cariño, siempre querido y respetado. Y vemos pues parte de esos afiches que deben reinar también en nuestros espacios de trabajo. Misión Nevada, la capacidad de amar es infinita. Están en las redes sociales. Vemos que gracias a todas las actividades que se están haciendo quieren posicionar esa etiqueta. Vamos entonces a dar las redes para que la gente desde ya comience a enviar sus historias con sus animalitos, su fotografía y también pues sensibilicemos a tanta gente. Bueno, exactamente tenemos el Twitter, arroba FD Misión Nevado. Y tenemos también el Twitter, arroba Misión Nevado, que es con lo que trabajan también los colectivos, que son parte fundamental de la misión como tal. Ruth, ¿cuáles son esas prácticas que ustedes como Misión Nevado siguen viendo en las comunidades? Las prácticas, podemos darle un concepto de salmadas, por decirlo de una forma, porque aquella gente que tiene alma y tiene corazón, pues no hace ese tipo de cosas que ustedes han encontrado, que siguen pasando y que también nosotros debemos denunciar. Sí, a veces encontramos mucho maltrato en los animales, sobre todo en los gatos. Los gatos tienden a ser más maltratados. Pero sin embargo, en esta época que hemos estado trabajando con el colectivo, hemos visto que sí hay sensibilidad. Yo creo que la gente puede llegar a tener ese amor, esa sensibilidad hacia los animales. Y no solamente los perros, los gatos también, porque casi siempre los gatos tienen un mito hacia ellos. Vemos todavía personas que toman el tema, sobre todo de los perritos, como un negocio. Sí. ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de ello? Bueno, en la Misión Nevado justamente, incluso hasta la visión de la mascota, plantearlo ya no como una mascota, sino como un animal de compañía, un miembro de la familia. Generalmente se cosifica al animal, ¿no? Se cosifica como si efectivamente fuera un objeto. Y esa es una de las cosas que vamos a estar trabajando ahorita en este año, con la reforma de la ley para la fauna doméstica, justamente para generar un espacio para los animales como sujetos de derecho y no como cosas o artículos de propiedad, como hasta ahora se ha ido definiendo. Vamos a dar las direcciones de los refugios aquí en la ciudad capital. Me comprometo con la gente también a través de nuestra cuenta arroba btbcontrastes de enviar esas direcciones también en territorio nacional para que si usted desea tener un nuevo integrante en su familia, no compre el perrito, dele la oportunidad a tantos que están en los refugios de ser felices. ¿Refugios acá en la ciudad capital? Bueno, aquí en la ciudad capital tenemos actividades específicas donde llevamos animales para adopción. Tenemos 37 refugios que son, no propiamente de la misión, sino de proteccionistas que ya han estado desde hace mucho tiempo haciendo vida y generando refugios. Lo que hemos hecho es apoyarlos, ¿no? No inventar el agua tibia, sino acompañar ese proceso y esa historia de amor que ellos llevan, ¿no? Específicamente puntos, permanentemente todos los días en el Centro Veterinario Integral de Nuevo Circo y todos los domingos en la Plaza Candelaria con el colectivo La Candelaria. ¿Aproximadamente cuántos perritos, gaticos tienen allí en La Candelaria en este momento? Bueno, nosotros le damos la oportunidad a la comunidad en general, tanto a proteccionistas como a personas que tengan sus animales y que tengan camadas que se puedan dar en adopción. Allá en la Plaza Candelaria los recibimos para darle la oportunidad de que ellos reciban un hogar. Pero en realidad, como colectivo, tenemos cada quien nuestro refugio, en nuestras casas. Y adoptados tenemos este año 1.600, un poco más de 1.600 animales adoptados en los distintos espacios. Bueno, tu mensaje entonces a todo el pueblo de Venezuela para que se sumen a las actividades de la misión Nevado y para que, bueno, abramos el corazón bien gigante. Ellos forman parte de la familia, ellos son parte del planeta. Debemos cuidar, así como también debemos cuidar la flora, la fauna en todo momento, estar allí pendientes y ponerle también el voluntariado a nuestra misión. Bueno, un año del amor infinito que nuestro comandante nos dejó. La misión Nevado nace como parte justamente de una de las últimas voluntades de nuestro comandante. La estamos cumpliendo. Necesitamos justamente de la comunidad, de todo el equipo en general, en todo el pueblo, para que participe, para que se integre y para que generemos todo un espacio de protección a nuestros animales en las calles y en nuestras casas. Bueno, nosotros así despedimos este segmento. Miren, ella se ha portado maravilloso. Es que es una mamá excelente. Así como le dio de amamantar a sus perritos, a sus cachorritos, y los hizo unos cachorritos sanos y fuertes, así seguimos nosotros promocionando y llevándoles a ustedes el mensaje bonito y sincero de este amor infinito de la misión Nevado. Un aplauso para ellos. Sigamos juntos. Sigamos trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias!